...del partido, Marcelo hace esta entrada injustificable a Sesc, roja directa que es solo el principio del lío. Mourinho aparece de inmediato, aunque le detiene el delegado del Barcelona, suelta esta leve patada al aire. Pero el técnico portugués no se queda parado, pasa por detrás de la melé de jugadores y le mete el dedo en el ojo a Tito Vilanova. El segundo entrenador del Barcelona no...